Hola a todos, Ramana González de Conocido Frente Público de Fotografía. Estoy muy contento y muy feliz de tener esta gran oportunidad de hablar sobre el nuevo lanzamiento de un video oficial en el canal de Yusumano González, oficial de la saga Look at Me. Look at Me principalmente es una historia de amor creada y visualizada hacia las armas que automáticamente juntas comienzan a ilusionarse en sus mentes una historia que al final de cuentas termina siendo como se dice un enigma o como se dice un tabú o como se dice un paradigma por decirlo así, en todo caso es una historia muy bonita donde existe ese amor verdadero y que a pesar de que se lo imaginaba en sus mentes, despiertan e intentan dar un nuevo paso. Es una historia cargada de mucho talento, gracias a la corazon de Ana que fue la protagonista oficial. Fue una cosa bastante loca porque quería involucrar a otra de mis amigos de mi familia. Estuve en realidad a la universidad cristiana, así que pues quise congregarlos a este gran proyecto, lo cual pues por cosas equis de la vida la mayoría no pudieron asistir. Así que decidí hacer un programa para conocernos, para que aquellas personas que quisieran introducirse en mi canal tuvieran la oportunidad de participar en el video. En el video, tristemente participaron dos personas que fueron las que escogieron parte de producción, porque ya teníamos supuestamente ya las 6 personas ya en el proyecto, pero por parte de la vida, es decir, trabajar con ellos. Sin duda también fue una gran colaboración de una gran directora, que fue Laura, que fue con nosotros en el video clip, ya con la que también quise abrir como este toque amoroso de una relación. Y fue bastante divertida, muy divertida, la goce. Estuvo presente mi mamá, mi sobrina, que es la Tijiu, que anteriormente era Karoji, también quiso involucrarse en este proyecto, también dando a conocer también su talento, casi a la cámara. Y una audiencia que fue bastante genial, y ahora estoy bien, porque ya el mundo ya sabe que ese nuevo video que se viene, como que no lo escribimos, que no lo escribimos, y pues se puede venir a grandes cosas. En este 20 de diciembre estaré emocionando mis nominaciones, con mis tres sonidos, Tati G, D-Voy Kevin y Kaleja, estaremos emocionando las producciones y vamos a... para que voten. Muy rápidamente a mi intermío, estamos en la sección de nominaciones, vamos a los envíos, voten por su artista favorito, al mejor proyecto. Tati G está con Game Magic, Kevin está con Styli, Tati G y Kaleja está con Kaleja y si por ejemplo estuviste con Focus on Me, que estuvo una extranza mundial de beatroom, logrando superar las 400 mil vistas, por las 100 mil vistas, perdón. Y bueno, estamos ahí, dándoles duro. Para el próximo año estaré firmando con una compañía americana, haciendo un segundo disco, con una compañía americana que gira en música, ha participado con My Story, pero un poco ya un tema en este disco como tal. Estoy muy contento y creo que, pues, grandes cosas serían para el próximo año. Tengo orientado, pues, a darle todo a este proyecto. El próximo año estaré un poco con la agenda ocupada con My Story, entonces se la han de conectar con una gran sorpresa. David ya está súper emocionado con el proyecto, están viviendo súper bien. Es como que ya está teniendo contactos con demás artistas y con demás artistas musicales. Seguimos trabajando fuertemente. Nunca he rendido jamás de él. Siempre han dicho que, bueno, estar en este nuevo proyecto ya todo acabo. Al contrario, no se les hagan raro que me den un tiempito subir más compañía, porque obviamente es un proceso que lleva. Pero siempre voy a seguir dando lo mejor de mí, dando lo mejor. Y demostrándole a ustedes que la fotografía y la música es algo más que una simple puesta de escena, pues, un arte. Muy fácilmente, pues, ya saben, que este 15 diciembre será el extremo oficial de mi distribución de Jardín. Los invito para que se enamoren, se lo gocen. Una canción de colores, de amor y, por supuesto, de mucha diversión, por decirlo en toda esta manera. Ese video es totalmente superfusionable. Me encanta todo lo que se diseñó en el proyecto. Y me siento súper felicidad con este proyecto. A pesar de que se moló un poco, pasaron muchas cosas, pero se logró el objetivo y me encanta. Ehm, sinceramente, pues, agradezco a todo el equipo de trabajo, a todos ustedes, el público, a todas las personas que están en contacto a Madrid. Ehm, muy, muy agradecido de corazón. Ehm, ser parte de ustedes, que son parte de mí. Ehm, así que, pues, sin duda, le agradezco a ellos. Ehm, sinceramente, de corazón por apoyarnos. Nunca les voy a dejar que estuviera trabajando hasta después. Pero sí, sin hecho, eh, estoy interesando que tenemos un video oficial. Ehm, los invito a que vean el canal. Ehm, también les invito a que estén aquí en mi plataforma en veo, para que vean todo el contenido que también hay. Están las canciones oficiales del disco, están los torrentes, están muchas sorpresitas que ustedes que también van a gustar. Y, bueno, el video oficial de González los invito a verlo a mí.